muy interesantes en este día el amor y la amistad, las personas que se casan más o menos las personas se casan más o menos que antes hoy. Estimado Guillermo Ordenas, buenos días. Hola, buenos días, buenos días. Se casan menos, ya cada vez hay una tendencia muy marcada en México y en Latinoamérica en general de casarnos menos y de preferir la unión libre o bien la separación una vez que nos casamos, la separación. Esas son las dos, digamos, tendencias de la nupcialidad y la divorcialidad. Cada vez nos casamos menos y cada vez nos divorciamos más. ¿En estadística, por ejemplo, cómo está? Por ejemplo, en los años 60's de la generación del baby boom, de la que venimos la mayor parte de la población, aquí en México, en 1960, tú eres milenial. El 9% estaban en unión libre y ahora el 16%. En divorcialidad también es el doble. En los años 60 era el 6%, ahora es el 12%. De hecho, cuando yo llegué aquí a Sonora, uno de cada cinco uniones en el 2010 se separaba y ahora una de cada cuatro uniones se separa. Uno de cada cuatro matrimonios llegan a separarse hoy en día. ¿En Sonora? En Sonora. Ajá. Obviamente, pues, seguimos una tendencia mundial. Europa, Canadá, Estados Unidos, Australia tienen divorcios arriba del 50 al 60%. Y nosotros parece que vamos para allá. ¿Ah, sí? ¿A qué edad se casan las personas y qué meses cogen? También hemos estado... Bueno, primero, de los factores de separación. Sí. ¿Están por ahí? Sí, aunque obviamente se antoja que debemos rasguñar un poco qué está detrás de los motivos legales. La mayor parte es por mutuo consentimiento y luego le sigue el voluntario unilateral y la separación del hogar por más de un año. El 90% son, te decía, por mutuo consentimiento, pero seguramente se trata de un fast track para facilitar los trámites del divorcio. Y es una, digamos, es una estrategia legal para que esto se dé más fácil. Había que revisar qué está detrás de esas causas legales. Muy bien, faltaría diseccionar. ¿A qué edad se casan las personas y qué meses cogen? Febrero. Febrero es el... ¿A poco? Sí, la mayor parte, bueno, cerca del 20% prefieren este mes y luego a finales del año. Yo creo que es octubre, noviembre, diciembre. Y marzo para divorciarse. No quiere decir que los de febrero se divorcien en el mes que sigue. No es ideas, no. La gente que escucha. Obvio, la gente que escucha. No, no, no. ¡Aprovechen! No, eso es mentira. No, no, no. Pues ya había que pensar como una opción para los negocios incluso. O sea, el volumen es ya interesante, es importante. También la edad de la unión la hemos estado posponiendo en los años 90, era de 24 años, ahora es de 29 años para la unión. Y para el matrimonio le pensamos un poco más. La edad promedio de 32 años, 33 en los varones y 30 en las mujeres. También hay este fenómeno de posposición de la edad para... ¿Ah, o sea, el promedio hoy para casarse es 32? Es 32. ¿A poco? Sí, ya cada vez pensamos más. Y también para divorciarnos. Los años de matrimonio... ¿Y antes eran de 19, no? Sí, así es. De hecho, Sonora tiene datos, no sé si alguien le puede decir preocupantes o relevantes, también de matrimonios de menores de edad. La mayor parte de los estados tienen, digamos, prohibiciones en este sentido y Sonora, ¿no? Es de los 6, 8 estados donde todavía se permiten los matrimonios de menores de edad. El 3% de los matrimonios son menores de 18 años. La mayor parte de los menores son mujeres. Y detrás de eso, pues, también está una problemática de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ándale, a ver. ¿En los matrimonios del mismo sexo? También. ¿En los contabilistas? Sí, ya desde hace algunos años, obviamente, pues, tiene que ver con los estados que lo permiten legalmente. Y otros, como Sonora, que no, que hay que hacerlo vía amparo. Pero ya en México, el 0.4% de los matrimonios ya son del mismo sexo. Poquito más, el 51% son de mujeres y 49% de varones. Estamos hablando de... Pero aquí te puedes casar ya, ¿no? ¿Mandé? ¿Aquí te puedes casar ya también? No, vía amparo. Hay que hacerlo vía amparo. Así es. Ah, ok. Pero sí ha habido, ¿no? Sí. Sí. En San Luis. Sí, así es. Pero vía el juicio de amparo. Y en Sonora, todavía es marginal, el 0.08% de los matrimonios son del mismo sexo. También poquito más de mujeres que de hombres. Y esto también se refleja en las edades. En las edades para el matrimonio del mismo sexo también es un poquito más grande. 35 años en promedio para hacerlo. Lo que está también cambiando es la forma, o más bien la temporalidad en que nos estamos divorciando. Antes, el 60%, antes de los 10 años ya nos habíamos divorciado. Pero ahora no. Ahora se pospone más también el divorcio. Por decirte algunos datos, en el 85, el 7% de los divorcios tenían 16 a 20 años de casados. Y ahora el 14% de los divorcios. Después de los 20, uno creía que ya es difícil que uno se divorcie. Y sí, en los 85, solamente el 7% de los que tenían más de 20 años de matrimonio se divorciaban. Y ahora es el 23%. Es decir que ya a los 40, 50, le pensamos más y nos estamos divorciando más a esas edades. Y teniendo segundos o terceros aires. Muy bien, pues ahí está. ¿Conclusiones? Pues que estamos viviendo una transición a cada vez menos matrimonios. En proporción, una divorcialidad muy alta. Una posposición en los años de matrimonio. Antes nos divorciábamos pronto y ahora tendemos a posponerlo un poco más. Y eso también está transformando la forma en que estamos componiendo las familias. Porque ahora hay hijos de la expareja, hijos de la otra expareja, las uniones consensuales. Y estamos componiendo un nuevo tipo de familia que ya no es la tradicional que algunos quieren ver. Muy bien. Pues ahí está, mi estimado. Te agradezco mucho, buenos datos duros. Uno de cada cuatro me quedo.